Bueno, las obras siguen su curso, pero con más lentitud, dado que por lo que es de público conocimiento, esto de la pandemia, estuvo retrasando un poco todo este proyecto, pero bueno, se sigue lento y hoy el museo está cerrado, no como así la iglesia, que se abrió para determinada cantidad de personas, pero el museo tuvimos que trasladar todos los objetos a un depósito que hay aquí en la iglesia y por ende no podemos mostrarlos, no se puede hacer tampoco una muestra virtual, ya que no tenemos una página oficial que sí va a ser creada cuando todo esto esté terminado y vamos a trabajar en conjunto con el archivo general Roberto Eduardo Lanzes, que fue inaugurado hace poco. Para la gente que no conoce el Museo de San Jerónimo del Sauce, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Qué contiene? Bueno, contiene todo lo que hace referencia a la historia del pueblo, su nacimiento y a la parte inmigrante que luego llegó a Esperanza, San Jerónimo, San Carlos, etc. Cuenta con dos salas, en una encontramos toda la parte religiosa y originaria que vino y fundó el pueblo y en la otra parte es la parte inmigrante y contamos con varios objetos, ya sea utensilios, armas, etc. Hay un hombre que fue clave en la historia de San Jerónimo del Sauce, que fue Teniente Coronel Nicolás Deniz. ¿Hay objetos de Deniz? Hay objetos del Teniente. Contamos con un revólver que perteneció a él, contamos con un sable, corvo, que perteneció al cuerpo de lanceros y con una lanza original que sale todos los 30 de septiembre simbolizando a aquellos lanceros que dieron, muchos dieron su vida por este pueblo y la región. ¿Por qué fue tan importante Coronel Deniz? Bueno, en primer lugar fue importante porque estuvo a cargo del cuerpo de lanceros, ¿no? Fue de muy chico, entró a los 16 años al cuerpo de lanceros, fue escalando a mérito propio por desempeño en las batallas, etc. Luego llegó al grado de Teniente Coronel, estuvo a cargo del cuerpo de lanceros y, bueno, desempeñó una tarea realmente que fue, aparte de interesante, fue clave para el crecimiento de toda la región y de la provincia. Claro. ¿El objetivo de los lanceros qué era? ¿Contener los malones que venían de otros lugares? Claro, de la parte del norte, la puerta del norte llamada, que entraban por el lado de Cululú, después Córdoba y Santiago del Estero. Esa era la frontera norte que tenía que custodiar, en este caso, Deniz, sus lanceros. Claro. ¿Estos eran malones de aborígenes que llegaban con intenciones de hacerse de ganado? Claro, saquear, hacerse de ganado, cautivas, armas, caballos, que eso seguía para su causa, ¿no? Seguir diezmando todo lo que era la parte inmigrante, que en aquella época empezaba a nacer. Y eran indios alzados, como se les llamaba, indios que no pertenecían a ninguna religión, había desertores también de fortines que se unían, había diferentes etnias que se juntaban y formaban estos grandes malones. ¿El apoyo al teniente coronel Nicolás Deniz radicaba en el respaldo del brigadier López? Así es, radicaba totalmente. Los caballos que eran suministrados por la provincia, los lanceros, a medida que se les iba pagando un sueldo, porque ellos vivían de eso, eran soldados de la provincia, lo iban descontando de su sueldo, así como sus armas. Y sí, tuvo todo el respaldo del brigadier, y es más, en esta parte, el brazo derecho del brigadier fue, casualmente, Nicolás Deniz. Waldi, bueno, por lo pronto, toda esta rica historia que se atesora aquí en el museo, lamentablemente no se puede ver. ¿Lo ves fácil, lo ves difícil que se pueda observar en el 2021, a fin de año? Nos queda todo un año por delante, o es aventurarse, dar una fecha. Y a esta altura sería aventurarse, ¿no? Puesto que, como todos conocemos lo que estamos pasando, la gente yo la veo muy confundida últimamente, con el tema de la pandemia, de los contagios, de la vacuna, etc. Así que, sería por ahí muy aventurado, muy adelantado, dar una fecha, pero bueno, estamos peleando para eso, para que la gente, porque hay gente para todo, hay gente que le interesa la historia, como en tu caso, la cultura, la educación, y estamos peleando para eso, para que haya una página oficial del museo, crear, trabajar en conjunto con la gente del archivo, y propagar toda esa información, toda esa cultura, esa rica historia que muchos, muchos no conocemos, y en especial los niños, que a ellos se les inculque todo lo que es la historia, donde nacieron sus abuelos, sus ancestros, y todo lo que hicieron por este rico país. Hay una reivindicación de la historia del saucero en estos últimos años, al menos gran parte de la gente así lo nota, que esta idea de hacer una mirada introspectiva en el ADN saucero, cada vez como que se les va inflando más el pecho. Sí, sí, eso es cierto. Dado que, bueno, lo más importante que tiene todos los aceros es la fiesta patronal, que vos muy bien conocés. Luego nació la Bienal de Escultores, que también ha tenido una repercusión muy grande. Estamos trabajando en el Parque Temático, con Juan Carlos Nauneris, bueno, un eximio escultor de su ciudad. Hace poquito se inauguró el Archivo General Roberto Eduardo Lance. Y así muchas cosas. También estamos tratando de rescatar monumentos históricos, no solo como en la iglesia, sino casas viejas, que en aquel momento cumplieron funciones como la comuna, la comisaría, la primera escuela, bueno, etc. Pero sí, está siendo cierto. Nos sentimos cada vez más sauceros y queremos mostrarlo a todos. Toda la provincia, todo el país. La última. Vemos una tarea importante aquí en el templo, que está declarado monumento histórico. ¿El grueso de la obra, o al menos en la parte interior, está terminado? ¿En el piso se ha hecho una remoción del mismo? Sí, se ha hecho, perdón, el piso nuevo, se ha levantado todo, incluso el contrapiso, se ha hecho todo nuevo, se le ha hecho un tratamiento para la humedad, que es propio de estas edificaciones viejas, ¿no? Se ha puesto un equipo anti-humedad que ya está funcionando y está dando sus frutos, se está viendo, pero es a largo plazo, ¿no? Y se ha arreglado lo que es las paredes, el retablo, el coro, bueno, muchas cosas que han sido, han ido surgiendo incluso ahora, que no se estaban arreglando. Pero, bueno, como ya les dije, esto va para largo, debido a que han salido nuevos productos que se están usando en el museo y que están caros, o es la verdad, así que la iglesia está haciendo beneficios para ir solventando todos estos gastos, y bueno, pero sí, se está arreglando todo, luego va a ir el campanario, la tirantería, y así seguir viendo los resultados, pero como ya te digo, es a largo plazo, las cosas bien se hacen despacio. Para finalizar, oportunamente trascendió que cuando levantaron el piso había algunos restos óseos. Inmediatamente se hizo la conjetura de que podían ser los restos del teniente coronel Nicolás de Ennis. Sí, estás en lo cierto. Bueno, se encendió una luz de esperanza por los que buscamos acá. Yo, como encargado del museo, fui uno de los primeros en estar ahí. Vino gente entendida del gobierno, pero no eran los restos de Ennis. Eran restos de animales que habían sido puestos ahí por accidente, porque se trajo tierra de otro lado para levantar el piso en la primera remoción del piso. Así que no eran los restos de Ennis y aún sigue la incógnita qué pasó con el cuerpo de Ennis. Gracias.